Los juegos que estás buscando los tienes en G2A.com al mejor precio. Accede clicando en el enlace de la descripción si quieres apoyar a este canal y encuentra tu próximo juego. Hola a todos, aquí Explosion comentando. Estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy estamos en Test Drive Unlimited 2 para enseñaros el material que guardo en mis garajes y es que como sabéis dentro de poquito tiempo vamos a comenzar una serie de este mismo videojuego y antes de comenzarla me gustaría que vierais en mi partido original qué es lo que guardo ya que bueno, evidentemente la serie que voy a realizar la vamos a comenzar desde cero con un único coche y con una única propiedad que de hecho es esta que estáis viendo ahora mismo y poco a poco iremos avanzando hasta finalmente conseguir lo que os voy a enseñar en el día de hoy. De esta manera pues bueno, podéis hacer una idea de cuál es el nivel de Test Drive Unlimited 2 y ya veréis como poco a poco iremos obteniendo algunos de los mejores super deportivos de todo el planeta. Así que vamos a comenzar entrando al garaje de esta caravana que es la primera casa de todas que a mí personalmente me encanta, me parece súper acogedora. Así que venga, para adentro y bueno, para los que me sigáis en Twitch voy a realizaros una breve explicación y es que como sabéis hace poquito tiempo hicimos esto mismo en un directo, le dimos un repaso a todos mis garajes de este Test Drive Unlimited 2 entonces lo suyo sería pues quizá haber recortado esa parte del directo y subírosla aquí pero he pensado que no, lo vamos a hacer de cero porque me he descargado el directo y por alguna razón se ve a unos 15 o 20 FPS no es para nada agradable así que he pensado que podemos realizar otra vez el vídeo y además para este vídeo pues bueno, me lo he preparado un poquito más y he ordenado los garajes ¡Ostras Explosion! ¡Qué buen detalle tío! Por fin los has ordenado tal y como los tenías no, en realidad no, los he ordenado a medias porque al final me he cansado, no os voy a engañar pero bueno, este primer garaje sí que es cierto que lo tengo ordenado ya veis que aquí en mi primera casa tengo de hecho mis dos primeros coches por un lado este Lotus Sprint S3, fue el primer coche que tuve antes del Fan Limited 2 y luego el primer coche que conseguí a un rival, este Ford Mustang Fastback de Miami Harris en cuanto a los coches, pues bueno, os comento que no les vamos a dar un repaso al completo porque me podría subir al coche, darle un repaso así y decir ¡Ostras! ¡Qué guay! la piel blanca, a ver cómo suena ¡Ah! Pues mira, suena así, a ver cómo suena el claxon pues mira, también suena muy guay, vista trasera tal que así y tal podríamos realizar todo esto, pero como son 29 coches creo que son he pensado que mira, vamos a pasar, les damos un repaso por el exterior y luego para terminar podemos abrir la puerta y de esta forma los podemos ver con muchísimo detalle y si no me apetece abrir la puerta, pues bueno, también tenemos la posibilidad de bajar la ventanilla y como veis también se ve muy bien, creo que esto es lo mejor da igual escuchar uno a uno todos los sonidos del coche porque bueno, esto ya lo iremos descubriendo poco a poco en la serie que os voy a traer como os comento, Ford Mustang Fastback de Miami Harris un coche que, bueno, pobrecito, es un Mustang, no sé por qué es rosa pero bueno, que os voy a comentar quien haya jugado al Test Drive Unlimited 2, pues bueno, ya conocerá a Miami y ya sabrá que es una tía que da bastante asco el interior tiene mucha clase y es muy elegante nada que ver con el exterior y un punto a favor que sí que le voy a decir a Miami son las llantas y es que como veis ha puesto las llantas bonitas este Ford Mustang Fastback tiene dos llantas disponibles en el concesionario unas son estas y las otras, no sé, son una especie de llantas que parecen unos tapacubos un poco raros a mi parecer estas creo yo que son las adecuadas y por lo menos podemos ver que dentro de lo malo de que sea un Ford Mustang clásico de color rosa y con labios pues al menos ha puesto unas llantas que están guays y un interior también muy pero que muy guapo salimos de la casa, que por cierto, no sé qué coche estoy llevando ah vale, un 430 escudería pues bueno, salimos de mi casa y no sé cómo podríamos revisar todas mis propiedades yo creo que lo podríamos realizar así, por ejemplo, al contrario de las agujas del reloj pasamos directamente al yate es decir, pasamos de la casa más humilde del juego a la casa más cara bueno, de hecho no es la más cara es la segunda más cara justo por detrás del yate que se encuentra en Hawái así que vamos hacia aquí y bueno, os comento que la casa no la vamos a revisar por dos razones la primera es porque si no el vídeo se va a hacer muy largo y la otra razón es porque considero que estamos en un canal de coches supongo que lo que nos interesa son los coches así que bueno, las casas las dejaremos para la serie en la serie sí que las revisaremos pero ahora mismo vamos a ir directamente al garaje este si no me equivoco también lo tengo ordenado ya veis que aquí hay material muy pero que muy guapo y vamos a comenzar con este Aston Martin DB9 volante un coche que me gusta muchísimo y que encima es un coche que hay que tener muy en cuenta para la categoría A4 recuerdo que funcionaba muy pero que muy bien ya veis que el interior es una pasada y bueno, y el exterior también le he puesto esta pintura verde británica que creo que le sienta de lujo a un coche así y en cuanto al interior pues bueno, ya veis una combinación de piel blanca y piel negra con esos detalles en madera en los paneles y en la parte central justo donde están los agregadores y esa guantera y ya veis que es un coche que tiene una muy pero que muy buena presencia a mí sinceramente me mola muchísimo y si hago la serie es bastante probable que me lo compre y lo primero es que es bastante probable que me lo compre igual, tal y como lo estáis viendo después pasamos a este Mercedes SLS AMG un coche que creo que de color rojo luce muy pero que muy guay el plateado también le sienta bien pero yo finalmente me decanté por esta opción porque en plateado parece un poco el safety car de la Fórmula 1 de hecho ya sabéis que la Fórmula 1 este mismo coche estuvo como safety car y estuvo evidentemente en color plateado como os digo, creo que el rojo le queda incluso un poquitín mejor es un alas de gaviota como podéis comprobar tal y como el hermano que tiene justo enfrente y en cuanto al interior pues bueno un interior muy pero que muy elegante como no puede ser de otra manera en un Mercedes ya veis por ahí que la consola central es de firma de carbono tenemos las costuras de color negro a juego con la parte del salpicadero luego también tenemos un poquito de piel no sabría deciros yo si es crema yo creo que no, es una piel gris un poco extraña es un color sin identificar y bueno esto ya es un tema muy pero que muy serio porque si este coche es de la categoría 4 y este es de la categoría 2 quiere decir que justo por encima de este solamente nos quedan coches como el Veyron y bueno que ya son palabras mayores luego por otro lado tenemos aquí el Ferrari 430 Scuderia que es el que voy a estar utilizando a lo largo de este vídeo bueno en realidad no voy a utilizar ningún coche porque de hecho voy a ir teletransportándome de casa en casa pero en las cinemáticas va a aparecer el 430 Scuderia que es el último que he estado utilizando y bueno Ferrari rojo es lo suyo lo que no es tan suyo es a lo mejor esas llantas que no pegan ni con cola son demasiado horteras y creo que esa es la razón por la que las cogí dije hostia que feas son no pegan con nada voy a ponérselas lo suyo sería evidentemente que si te compras el coche con esta combinación pues le ponga las llantas antracita que son las que mejor le quedan si le quieres poner estas llantas doradas pues tal vez se me está ocurriendo que lo podrías pintar en color negro con las franjas centrales en color amarillo así considero que sí que luciría muchísimo mejor en cuanto al interior pues bueno tenemos algunos detalles en color rojo ya veis que esto es muy pero que muy radical es prácticamente un coche bueno y sin el prácticamente es un coche de carreras si quieres algo menos radical bueno iba a decir menos radical al final cualquier Ferrari es muy radical pero bueno ya me entendéis si quieres algo más para el día a día por así decirlo con que te compres un Ferrari F430 normal ya estarías haciéndolo bien no hace falta que te pilles el 480 escudería aunque ofrezca mejores prestaciones me parece que llega un punto en el que es absurdo dejarse tanta pasta en un coche que además va a ser menos incómodo de lo que ya es un F430 normal y corriente la verdad es que es un coche que me mola mucho tío a pesar de que objetivamente creo que el 360 Modena es más bonito yo me decantaría por esta opción y no sabría deciros exactamente a qué se debe eso yo creo que es porque es con el Ferrari con el que yo me he criado mientras yo iba creciendo Ferrari sacó este coche si no me equivoco esta generación es del año 2004 yo soy del 98 o sea que cuando comencé a ser consciente este es el Ferrari que veías por la calle cuando veías 1 y como os digo me parece que va un poco a la par con eso luego por aquí tenemos un coche muy pero que muy extraño de ver en los videojuegos un Ferrari 612 Scaglietti que además es un coche yo creo que ya para señores de 50 años o de 60 años que evidentemente tienen mucha pasta pero como veis yo lo tengo con un toque macarra y es que a pesar de ser un Ferrari que a simple vista se nota que quiere ser algo más elegante que este de aquí enfrente pues bueno ya veis que le he puesto unas llantas muy pero que muy llamativas en vez de ponerle las típicas llantas elegantes que podría quedarle de lujo pues no encima en color negro que resalta más y ya veis que bueno en este caso como buen Ferrari de señor mayor pues ya tenemos cuatro plazas en vez de dos y un interior muy pero que muy guapo con el salpicadero en rojo yo diría que eso es Alcántara luego aquí ocurre algo parecido a lo que nos pasa con el Mercedes que no es exactamente deciros si esto es color crema yo creo que no estamos de nuevo ante una pie de color gris ya veis ahí el bordado de Ferrari en el reposacabezas y demás coche muy pero que muy guapo por eso mismo porque no es típico de ver en los videojuegos y de hecho por esas razones por las que muchas veces me doy un paseo con este mismo Ferrari simplemente por el hecho de decir coño es que estoy llevando un coche raro de verdad luego por aquí tenemos este 300 SL Gullwing un coche que me regalaron cuando me pase el juego y que nos regalarán cuando nos pasemos el juego aquí en el canal ya veis que aquí he ordenado los coches de manera que tenemos un Ferrari delante del otro tenemos los dos Mercedes de ala de gaviota delante uno del otro y los otros dos que me sobraban pues bueno se han quedado atrás y nada vamos a ver que tal luce aquí lo tenemos ya veis eh que maravilla tío esto bueno actualmente ya lo sabéis un coche de un valor incalculable ya veis que el interior está muy pero que muy guapo con esa palanca de cambio está en llamativa y el retrovisor justo en la parte del salpicadero en vez de la parte superior coche muy bonito tío muy pero que muy bonito la verdad me flipa lo tenemos en color plateado tal y como me lo dieron y luego para terminar tenemos este Bugatti Bayron 16.4 con una combinación de colores muy típica estuve planteándome esta o también estuve planteándome en negro y azul que también es muy típico de ver pero finalmente me decanté por la opción roja y en cuanto al interior pues bueno ya veis que tenemos una combinación de dos tonos por un lado tenemos en color negro la consola central volante y salpicadero y luego tenemos los paneles de las puertas y los asientos en color blanco como os digo creo que es una combinación que está muy pero que muy guapa y bueno es el coche más rápido que tengo ahora mismo en mi juego así como a tu curioso os lo puedo comentar 407 kilómetros por hora de velocidad punta nos dicen las estadísticas de la derecha así que nada este es el material que tengo aquí en mi yate en la casa más cara que tengo como no podría ser de otra manera pues bueno tengo algunos de los mejores coches que tengo salimos vamos a ver hacia donde nos vamos si no me equivoco justo aquí debajo tengo otra casa y bueno os comento que aquí en Ibiza es donde tengo todas mis propiedades excepto una casita que tengo en Hawái que evidentemente al terminar el vídeo iremos a visitarla pero bueno ahora nos acercamos a Residencia Calamoli una casa en la que yo recordaba que tenía ya he visto que no tío bueno excepto una empresa me ha parecido leer recordaba que yo aquí tenía coches para el monte y eso es debido a que bueno de hecho os lo puedo enseñar literalmente bueno ya habéis visto ahí ese Mercedes McLaren SLR 722S con una pinta un tanto extraña ahora os explicaré y como os digo esta casa de aquí le dimos un repaso en Twitch porque me la compré por ese pueblo que se encuentra al fondo es un pueblo muy pero que muy bonito muy acogedor y que no se encuentra en el minimapa y como os comento aquí recordaba que yo guardaba coches para el monte y es que como podéis comprobar aquí todos los caminos son de tierra entonces no tiene ningún sentido que en esta casa tenga un 722S pero bueno así soy yo se ve que me apeteció meterlo aquí así que nada así es como están las cosas vamos a dar un repaso a los coches y ya está no le vamos a dar mucha más importancia a lo que hay alrededor de la casa aunque bueno insisto que no tiene mucho sentido pensaba que hoy aquí es donde guardaba el Touareg y demás pero bueno se ve que me he equivocado igualmente tenemos ese coche que sí que sí funciona muy pero que muy bien para el campo otra vez aunque bueno como podéis comprobar arriba es un categoría A6 aunque ponga eso no os preocupéis aunque no sea categoría B funciona muy guay para ir por el monte lo malo es que evidentemente no lo podemos escribir en campeonatos de categoría B porque bueno es de categoría A así es como lo han calificado en el juego y ya veis que es una combinación de colores muy clásica muy típica para un Subaru Impreza WRX STI un color azul que le sienta de lujo pedazo de alerón y ese color azul combinado con unas llantas doradas y un interior que como podéis comprobar tenemos piel azul perforada al juego con la pintura exterior y lo que os digo un coche muy pero que muy recomendable la verdad funciona de lujo luego por otro lado tenemos este Ariel Atom V8 atentos al V8 que de hecho se ve aquí sin ningún tipo de problemas la verdad es que cada vez que pienso en este Ariel Atom V8 flipo muchísimo porque me parece increíble que esto monte un V8 de 500 caballos porque es que esto es un patinete o sea es un patinete tío no pesará una mierda razón por la que está en categoría A1 porque básicamente es uno de los mejores coches del juego aquí lo tenemos tampoco hay mucho más que ver no hace falta que abra puertas ni baje ventanillas porque bueno bueno tampoco hace falta que explique por qué así que aquí tenemos el Ariel Atom V8 coche muy pero que muy guay y por la categoría en la que ha estado como podéis suponer sí efectivamente esto le planta cara al Bugatti Vieron que hemos visto antes vamos a mirar ahora este Mercedes McLaren SLR 722S con un escupidajo en la puerta este coche no me pertenece bueno sí me pertenece es mío a día de hoy pero es un coche que no he tuneado yo tanto es como se abre la puerta tío no me acordaba yo de esto ya ves muy pero que muy curioso a pesar de que es descapotable pues bueno ya veis como se abre la puerta tiene justamente las bisagras aquí en la parte ya ves tío que guay pues no tenía ni idea macho bueno al caso que este coche pertenece a Stuart Wintory uno de los rivales del juego que lo tenía tuneado tal y como estáis viendo con esta especie de dragón en los laterales un coche que bueno evidentemente no se merece un vinilo así porque un 722s es muy pero que muy elegante además esta pintura que está muy guapa y ya veis que en el interior tenemos unos detalles en rojo que lucen muy pero que muy bien tanto las costuras como los cinturones son de ese color que yo creo que le dan un toquecito para que no sea tan aburrido para que no sea tan gris todo así que nada pasamos al siguiente coche que también pertenecía a un rival este es de Stuart Wintory este es de su hija este es Wintory quien por cierto es menos macarra bueno tampoco podríamos decir que es menos macarra porque como veis también tenemos aquí una pintura un poco extraña un fundido a negro bueno un fundido a negro o un fundido a blanco porque no se cual es el color original bueno pero en cualquier caso definitivamente si que es menos macarra porque esto es muy pero que muy ricer tío como cojones le pones esto bueno hace igual vamos a revisar el coche como veis también tenemos un interior con DTS en rojos en este caso no son las costuras ni los cinturones de seguridad en este caso es la parte central de los asientos que ya veis que también le dan ese toquecito y por lo que veo también la guantera central es de ese color un coche que aunque parezca inofensivo pequeñito y que no haría daño a nadie pues bueno se trata de un SLK 55 AMG eso quiere decir que tenemos más de 380 caballos bajo el capó tiene que ser una gozada manejar esto lo malo es que es automático pero bueno que se le va a hacer el caso es que aquí veis como luce yo creo que la razón por la que finalmente me decanté guardar estos Mercedes en este garaje es porque al final son coches modernillos y este garaje con esa iluminación azulada que tiene gracias a estas cosas raras que no sé qué cojones son pues bueno me pegaban que se guardaran aquí creo que es donde mejor lucen pero bueno insisto que lo suyo es que en una casa que está en mitad del monte pues tenía coches para ir por el monte porque joder a mí me daría muchísima rabia arañar los bajos de un SLR la verdad no sé si pensaréis lo mismo que yo así que nada vamos a pasar a la siguiente casa después de haber visto los cuatro coches que guardo aquí de hecho mira yo iba a ir al salón pero yo creo que no hace falta ir al salón podemos salir directamente por esta puerta y continuaremos a bordo de nuestro 430 escudería en principio bueno atentos que está atardeciendo oye pues está guay así también podemos ver ahora las casas iluminadas encenderemos las luces de los jardines y demás y lo que os comentaba veis aquí toda la tierra que hay tíos me va a manchar el 430 escudería joder que pena bueno en cualquier caso vamos a teletransportarnos tal y como os había dicho antes y nos acercamos a la casa que tengo más al sur del mapa en esta tenemos únicamente dos plazas de garaje y si no me equivoco esta fue mi segunda casa razón por la que aquí tengo guardados mi tercer y cuarto coche justo por detrás del Lotus Sprint y el Ford Mustang Fastback que habéis visto antes creo que es lo que más sentido tiene mi primera casa mis dos primeros coches mi segunda casa el tercer y el cuarto coche que tuve que como veis por un lado es este Alfa Romeo Brera Italia Independent y luego también tenemos un Audi S3 coche muy pero que muy curioso este ya que también lo teníamos en Test Drive Unlimited 1 pero en ese primer Test Drive Unlimited era el Alfa Romeo Brera y ya está aquí como veis pone Italia Independent yo creo que eso es una edición que desconozco y por qué os comento esto pues bueno os comento esto porque solamente está disponible con esta combinación de llantas colores e interior no podemos cambiar el interior para que sea por ejemplo yo que sé de color crema o haberle puesto unas llantas distintas o de color rojo no 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 solamente está disponible así por eso os digo creo que es una edición y además también os comento como dato curioso que aquí hay tres botones o lo que yo creo que son tres botones y en el Alfa Romeo Brera normal y corriente aquí pone Brera yo entiendo que quizá uno es el botón de abrir otro es el botón de cerrar y el otro es el botón de cerrar con llave no sé me lo estoy inventando a lo mejor es que ni siquiera son botones pero ya os digo es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención es un coche de categoría A7 es uno de los primeros coches del juego que compiten en el mismo campeonato donde podemos tener el Alfa Romeo Mito y el Volkswagen Golf GTI de sexta generación así que vamos a pasar al siguiente que es este Audi S3 que este sí que sí es macarra ostras explosión a ver si es cierto que el color naranja butano es llamativo y esa combinación con esas llantas antracitas pues bueno también es llamativo pero tanto como para que sea un coche macarra como tú dices pues bueno no lo sería si no fuera por esta puta mierda que le puse aquí no me preguntéis cuándo ni cómo ni por qué pero el otro día en Twitch nos quedamos todos flipados porque vimos esto y no tiene ningún tipo de sentido ¿qué cojones? ¿en qué estaba pensando? es más estoy por terminar el vídeo y llevarme el coche al taller de pintura y quitárselo porque es que es feo de cojones si no me equivoco es el mismo dragón que tiene Stuart en su puerta y en cuanto al interior pues bueno ya veis una combinación de piel blanca en la parte central de los asientos con todo lo demás de piel negra bueno el salpicadero no parece piel el salpicadero parece más bien plástico no lo sé la verdad pero bueno si no lo miráis esta mierda esto no lo miráis si no lo miráis pues bueno como os digo muy pero que muy guay además ya veis que con ese color no vas a pasar desapercibido por ningún lado por el que vayas por cierto en cuanto al interior de este coche no hemos mirado prácticamente nada y además es curioso porque ya veis que todos los mandos la radio y demás todo está mirando el piloto el copiloto no tiene que prestar atención a nada de eso razón por la que todo está mirando hacia esta parte del coche para que el conductor lo tenga a mano aunque bueno si os soy sincero yo creo que en el asiento del conductor todo se debería de poder toquetear sin ningún problema vamos a subirnos al coche efectivamente vamos no es ningún problema no es que haya una inclinación de la hostia sé que es cierto lo que os comento que eso que tiene una ligera inclinación hacia el conductor pero bueno no había ningún problema si nosotros desde este puesto quisiéramos toquetear algo está claro bueno pues tras haber visto este S3 y este pedazo de shooting brake vamos a salir de la casa perdón casi me voy al salón vamos a salir de la casa literalmente y nos vamos a acercar a la siguiente a ver donde se encuentra ahora sí que sí ha anochecido al 100% ahora es cuando ya encenderé todas las luces de todas las casas y demás que es lo que os comentaba hace unos instantes y la siguiente casa es esta que creo que la tengo vacía efectivamente bueno ya que estamos pues vamos a entrar pero es un poco absurdo porque podemos acercarnos al garaje y vais a comprobar como efectivamente no tengo nada que bueno no que veo me puedo pirar me puedo dar una vuelta por el pueblo si quisiera pero bueno no sé el plan como os digo vamos a entrar al garaje para que veáis como el luz del garaje creo que este era de madera y demás si no me equivoco y nada aquí no vamos a hacer absolutamente nada porque bueno aquí tenemos de hecho sí aquí tenemos el Volkswagen Jetta de The Force Speed Most Wanted los que seáis asiduos al canal sabréis por qué digo esto si no os habéis visto todos los vídeos ahora mismo estaréis diciendo que coño de esa explosión que Volkswagen Jetta es una coña que ya os digo tenéis que visitar el canal a menudo para entenderla y en la isla de Ibiza me quedan tres casas más que por cierto las tres se encuentran justo al norte la primera de ellas es Casa Sakala una casa que adquirí por donde está situada me mola muchísimo también este pueblo y también porque joder es la primera casa del juego la primera casa que obtienes no pero sí que es la primera casa donde apareces el comienzo del juego es justamente en esta piscina hay una fiesta que te cagas tal y tú eres un pringado y es justamente en esta misma localización de hecho mira vamos a aprovechar y os voy a enseñar el pueblo es que al final las casas también me molan y me pongo a hablar también de ellas pero bueno como os digo tampoco me quiero enrollar mucho porque eso me lo quiero dejar para la serie vamos a ir directamente al garaje que se encuentra en esa puerta de ahí pero primero voy a ver que tal se encuentra mi gato a ver si va todo bien por aquí ¿todo bien socio? vale sí va todo bien y aquí si no me equivoco guardo algunos clásicos muy guapos bueno de primeras estoy viendo un de type o sea que sí aquí guardo clásicos muy pero que muy guays vamos a comenzar por ejemplo con este Ferrari Tino 246 un coche que como veis luce muy pero que muy bien el problema que es pues que lo comparas con el material que tenemos por aquí y quizás es un coche que dices bueno sí o sea bien está guay ¿sabes? es lo típico ¿no? que te vas a una quedada donde a lo mejor ves un 370 370 Zetanismo y pasas de largo como hostia es que está guapo pero es que hay 100.000 coches más eso sí como te veas ese 370 Zetanismo aparcado en tu calle vas a flipar porque va a estar rodeado de Renault Clios y de Peugeot 206 pues lo mismo ¿no? le pasa un poco a este Tino 246 a mi parecer pues bueno es un coche muy guapo pero al compararlo con coches como por ejemplo este Selby Cobra Daytona y este Jaguar de Type pues bueno pues sin más vamos a ver el interior ya veis que es muy llamativo no es un color así pálido como hemos visto en coches anteriores y bueno pues un coche de categoría C3 creo que es la categoría más alta en cuanto a campeonatos en este juego tenemos C4 y C3 o a lo mejor me la estoy jugando sí yo creo que sí yo creo que más allá de C3 que te compres un coche de categoría C2 o C1 no tiene sentido porque yo diría que no existen campeonatos en este juego de esa categoría razón por la que este hace Cobra 427 no tendría ningún sentido porque ya veis arriba a la derecha que es de categoría C2 para conseguir este coche tienes que encontrar los chasis que se encuentran en la isla de Hawái no sé exactamente en qué zona Hawái está dividida en 4 zonas y Vizas está dividida en 2 pues bueno hay 10 chasis por ahí de este hace Cobra 427 y como os digo no sé si está en la zona 1, 2, 3 o 4 pero una vez los obtienes es este coche completamente gratis para ti ojalá en la vida real fuera algo parecido ya veis que tenemos un extintor justo en la parte central aquí pasó lo mismo que con el Mercedes 300 SL alas de gaviota tenemos el retrovisor en la parte del salpicadero porque bueno arriba no lo podemos poner por motivos obvios y vamos a pasar a el Corvette C1 un coche muy bonito tío muy pero que muy bonito insisto me flipa el diseño de este Corvette sé que es un poco el raro del grupo porque es como el Corvette menos radical y más pijo por así decirlo pero es que tío mirad que presencia tiene el coche además en este color rojo que también le sienta con esta parte en color blanca a juego con los asientos en el interior también tenemos puesto en este mismo lugar el retrovisor y en cuanto al salpicadero pues un salpicadero simétrico que por cierto no sé si este coche se ha vendido con volante a la derecha yo diría que no pero bueno puede ser que se haya vendido a la derecha y quizá esa es la razón por la que el salpicadero es simétrico para ahorrar coste en moldes si pones el salpicadero igual tanto en un lado como en el otro pues bueno cuando te toque vender el coche por ejemplo al mercado británico o al mercado japonés o al australiano o a donde sea pues al final el salpicadero es el mismo no tienes que hacer uno diferente para esos países pasamos al que posiblemente sea el coche más caro de mi colección un coche que no he comprado yo os comento lo mismo que con el AC Cobra es un coche que consigues obteniendo sus 10 chasis en una de las zonas de Hawái vamos que no tiene valor en este juego si tuviera valor posiblemente estaríamos hablando de muchísimos millones podemos subirnos al coche para verlo con más detalles que desde ahí fuera se ve muy poquito ya que la entrada a través de la puerta pues bueno es una entrada muy estrecha muchísimos botones en la parte central como estáis viendo y bueno esto sí que sí pues estamos hablando de un coche muy radical dedicado 100% al circuito pero que nosotros como coleccionista de coches pues bueno lo podemos utilizar para darnos una vuelta por Ibiza y seguro que nos van a mirar allá por donde vayamos vamos a darle también un repaso a la parte trasera que no la hemos visto usa ahí está y para terminar vamos a este Jaguar de Type que yo creo que de este garaje pues os diría que quizá es el que más me gusta sí yo creo que sí creo que prefiero incluso este de Type al Corvette y eso que os he dicho que el Corvette me flipa pero sí yo me quedaría con el de Type me parece que tiene un diseño muy pero que muy guapo sobre todo por delante ya veis como mola es un cochazo y os comento lo mismo que con el AC y con el Shelby estamos hablando de que este es un coche que bueno sería de un valor incalculable y que para conseguirlo tienes que encontrar sus chasis abandonados en alguna de las zonas de Hawái en cuanto al interior pues ya veis que es un interior muy pero que muy pequeñito no se pueden montar acompañantes a pesar de que aquí en principio deberíamos de poder quitar esta tapa pues bueno en este juego por desgracia no es posible así que es un coche monoplaza ya veis que igualmente está diseñado el asiento justo en la parte de detrás y aquí si que si tienes mirando todos los mandos todos los relojes todas las cosas al conductor porque aquí el copiloto si que si no tiene nada que hacer además que es bastante incómodo el hecho de que justo entre el copiloto y entre el conductor perdón estoy tocando el claxon sin querer justo aquí en medio hay una barra que separa el copiloto y el conductor o sea que si el copiloto se pone a toquetear cosas lo va a hacer sin mirar va a decir a ver esto de aquí es un botón a ver que pasa sabéis como que no ya veis el retrovisor lo bien que está camuflado en este coche no resalta para nada de hecho parece una pantalla tío os imagináis un D-Type con GPS ahí así que nada vamos a pasar al siguiente garaje que se encuentra un poquito más a la izquierda donde estamos ahora mismo si no me equivoco ahí es donde guardé yo diría que si creo que el siguiente garaje es donde guardé todos mis coches de monte todos los coches de categoría B vamos a revisarlo para ver si no me estoy equivocando pero yo creo que aquí en casa caletes es donde los tengo guardados efectivamente B3, B3, B4 y B4 vamos a revisarlo pero primero voy a saludar a Jimmy que es mi periquito muy buenas tardes ¿qué tal bien? yo también y como os digo vámonos al garaje esta casa mola muchísimo porque está construida directamente en medio de árboles como podéis comprobar aquí y la casa principal que no la hemos visto el salón es más de lo mismo y en cuanto a coches pues bueno tenemos aquí mi primer coche de categoría B que fue este Hammer H3 creo que es el coche más barato de la categoría B y la verdad es que bueno es un Hammer es muy pero que muy llamativo está claro la cosa es que si quieres te puedes dejar un poco más de dinero y comprarte a lo mejor un Ranch Rover Sport o este Volkswagen Touareg que ahora revisaremos pero bueno yo me decanté por esta opción ya veis un interior muy pero que muy vasto por así decirlo como no puede ser de otra manera en un Hammer y una combinación de color rojo a juego con el interior es curioso tío que me decantara por el color rojo en este coche a día de hoy posiblemente elegiría otra opción pero la verdad es que luce muy bien porque es un rojo cereza es un rojo oscurito que la verdad me gusta mucho como se ve así que vamos a pasar al siguiente coche que este coche es de un rival no recuerdo exactamente su apellido se llama Ryan yo diría que es Ryan Wilder creo y bueno ya veis que este tío pues quien cojones le mete llamas a su Volkswagen Touareg o esta especie de tribal extraño bueno Ryan en grande este tío es un crack la verdad es que el coche funciona muy bien fuera bromas a pesar de que por fuera sea todo lo ortera del mundo ya os digo que su rendimiento es muy bueno y además que el interior es muy pero que muy bonito con la combinación de color azul del exterior creo que luce muy guay pasamos a los de categoría B3 aquí tengo mi Mercedes ML63 AMG una opción muy pero que muy buena para ir campo otra vez ya veis que lo decidí comprar en color blanco con estas llantas de dos tonos que a día de hoy no me convencen mucho no sé si hay otras disponibles porque si soy sincero ahora mismo estoy pensando en el ML63 AMG y solamente me suena haberlo visto con estas llantas pero puede ser que hubiera otras ahora mismo ya os digo no caigo y bueno ya veis que el interior también muy pero que muy guapo este me mola me mola muchísimo ahí en la parte central para que te sujetes cuando estés en un camino de montaña con un montón de rocas un montón de rampas y demás y también podemos comprobar que tiene cosas de un coche premium como a lo mejor podrían ser estas pantallas en los reposacabezas delanteros para la gente que está sentada detrás desde aquí se ve un poco mejor aunque bueno están los cristales tintados pero bueno al final estamos hablando de lo que os comento un coche premium aunque sea premium caro y todo lo que queráis no quita que al final sean 510 caballos de potencia alemana que funcionan muy bien para realizar carreras en categoría B4 me compré ese coche y finalmente me regalaron este y en categoría B3 me compré este coche y finalmente me regalaron un Q7 también muy llamativo este pertenece a Chris aunque no recuerdo el apellido a lo mejor era el hermano de Ryan puede ser tío no lo sé no lo recuerdo en este caso y ya veis como también tenemos por ahí Chris por todos los lados para que se sepa el coche de quien es no tenemos llamas pero si que tenemos una franja central de un color que quizá no le sentaría muy bien nunca a un Audi aunque bueno tampoco voy a hablar yo mucho que tengo un Audi de un color también muy llamativo el S3 que hemos visto antes y encima en mi caso lo tengo con un dragón extraño y en cuanto al interior pues bueno un interior que quizá es incluso un poco aburrido porque es el típico gris que sin más ¿sabéis? gris eso sí los acabados pues bueno evidentemente como no puede ser de otra forma en un Audi serán muy pero que muy buenos será muy cómodo y todo lo que queráis pero la vista quizá no llama tanto la atención así que nada vamos a pasar a la última casa de Ibiza y tras eso nos vamos a ir directamente a Hawái que como os comentaba en Hawái solamente tengo una casa porque a mí personalmente me gusta comprar las casas de esta isla de Ibiza me da más ilusión cuando me compre todas pues bueno es bastante probable que empiece a comprar en Hawái y la casa que nos queda es esta de aquí que es la que se encuentra más al norte de la isla cuatro plazas las cuatro ocupadas creo que en Casa Sakala no tenía todas las plazas ocupadas efectivamente no os lo he comentado pero me daba la sensación de que me faltaba un coche pues bueno aquí lo veis cinco de seis bueno al caso vamos a entrar aquí y a ver que nos encontramos uff aquí también tenemos material clásico muy guapo por lo que he visto es una pena porque al final considero que si me compro una casa nueva pues ostras cómpratela con un diseño diferente así es como pienso a día de hoy se ve que había una temporada donde no pensaba como estoy pensando ahora mismo aquí tenemos cuatro clásicos también muy guay como os estaba comentando quizá estos no son tan radicales ni tan extraños como los que hemos visto en Casa Sakala y bueno si os recordáis en esa casa que tiene el mismo diseño os estaba comentando que los Mercedes yo creo que al final me decanté por guardarlos en esa casa más que nada porque me gusta como quedan estéticamente con la iluminación del garaje entonces creo que esos Mercedes en realidad podrían dormir aquí y los coches de aquí podrían dormir allí ¿por qué? pues porque en esta casa para salir no tenemos que ir por tierra cosa que a un estratos como podéis suponer la tierra se la suda bastante es más le gusta la tierra además que tiene sentido que esté durmiendo allí porque estaría durmiendo al lado de la impresa y como os digo creo que deberían estar los dos juntos pero bueno como os comentaba hace unos instantes me he puesto a ordenar garajes pero bueno al final no he terminado de ordenarlos y os podéis dar cuenta en detalles como estos además no tiene mucho sentido que haya decidido guardar los Mercedes allí porque el garaje es moderno y los Mercedes son modernos y ahora aquí de repente guardé un dos caballos o un Beetle o un Charger o bueno un Stratos en realidad bueno no tiene ningún sentido el caso aquí tenemos este Lancia Stratos B2 un coche que conseguimos si no me equivoco aquí en Ibiza es un coche DLC DLC gratuito 100% y ya veis que el interior pues bueno es un interior muy pero que muy pequeñito con un montón de botones es un coche para rally con su mítico V6 de Ferrari un coche que a pesar de que esté en categoría B2 que no os engañe tiene una velocidad punta de 190 y poco kilómetros por hora creo que era 193 bueno de hecho estoy fijándome a la derecha que pone 191 más o menos iba por ahí como os digo y al final es un coche que cuando estás yendo a campo otra vez llegas al corte y dices tío necesito más potencia o sea no corre lo suficiente si es verdad que acelera muchísimo y frena todo lo que queráis quizás esa es la razón por la que se encuentra en B2 pero luego a la hora de correr uff en este juego la verdad es que sufre bastante de velocidad punta como os comentaba antes en Hawái tenemos cuatro zonas hemos visto tres de los coches que se desbloquean en esas cuatro zonas el cuarto que nos queda es este cinturón dos caballos que creo que se desbloqueaba en la zona 1 creo que era conocida como zona 1 y bueno son dos caballos que os voy a contar es perfecto velocidad punta de 99 kilómetros por hora lo que os he comentado antes a la derecha pone 95 pero yo creo que puede tirar un poquito más y en este caso como os digo llega hasta 99 de 0 a 100 pone que en 11 segundos con 60 pero pero a ver a ver para empezar no llegamos a 100 y para seguir en 11 segundos solamente a ver está claro que 11 segundos es un montón pero es que incluso me parece poco para los caballos estamos hablando de 18 caballos por cierto atentos a como suena cada vez que subes o bajas la ventanilla me parece un sonido muy pero que muy guapo hace falta ponerle ahí algún tipo de aceite para que no suene o alguna cosita así ya veis que tal y como lo tengo es tal y como nos lo han dado y la verdad es que creo que está muy guapo en esta especie de grisáceo azulado chungo con ese interior en rojo luce muy pero que muy guay estamos hablando de que es un coche descapotable cuando lo tienes por la calle si lo quieres utilizar descapotado no hay ningún problema y es el dos caballos tío o sea todo el mundo lo tiene que tener en hawaii buscando chasis también podemos conseguir este dos chargers es un coche del dlc gratuito del mismo dlc gratuito que este lancia stratos y de la misma forma que aquí en ibiza desbloqueamos el lancia pues bueno ahí en hawaii conseguimos este chargers un coche que me gusta porque no pega nada en test drive al nivel de 2 bueno menos pega un dos caballos sabéis como que por alguna razón me desentona mucho con la estética del juego donde la mayoría de coches son super deportivos europeos es como no sé si aquí me pones una skyline r34 no tiene ningún sentido y de hecho en el test drive unlimited 1 había un skyline r34 y no tenía sentido no quedaba bien en ese juego pues esto más o menos es lo mismo no es porque yo tenga nada en contra de los coches de eeuu que va es porque simplemente en este juego por norma general no encontramos este tipo de coches por eso os digo que nunca me terminó de convencer y por esa razón también os digo que nunca me terminó de convencer el r34 del test drive unlimited 1 así que tras haber visto esto vamos a pasar al siguiente que es el beetle por cierto una pintura muy bonita la del charger que no os he dicho nada es de categoría c3 como podéis comprobar arriba eso quiere decir que es un coche útil no como el lance astratos que al ser de categoría b2 no lo vas a usar nunca porque no hay campeonatos de b2 pero sí que hay campeonatos de c3 y además será un coche único porque tus rivales no van a tener ningún un charger solamente lo vas a tener tú y además seguro que es una opción muy buena porque estoy convencido que su rendimiento tiene que ser un poquito mejor que el de la gente contra la que corremos no podemos decir lo mismo del dos caballos y del beetle que como podéis comprobar son c4 y los coches de categoría c4 corren muchísimo más que estos yo creo que los han metido en c4 por meterlos en algún sitio porque a mi parecer deberían estar en c8 o c9 por lo menos porque son lentos de cojones son dos coches muy malos y aunque pongan categoría c4 nunca debes de meterte en un campeonato de categoría c4 con estos coches porque te van a comer es decir no tiene ningún sentido que te presentes con un dos caballos para competir contra un lotus sprit contra un formustan fastbike y contra un lanciadel de hf integral o sea no hay competencia en cuanto al beetle os comento que es un coche que se desbloquea en la zona 1 de Ibiza ya sabéis Ibiza tiene dos zonas en la zona 1 se desbloquea este y en la zona 2 se desbloquea el buggy que todavía no hemos visto que lo guardo en Hawái ahora luego os explicaré por qué y bueno ya veis que es un interior muy básico al igual que el de los caballos así que nada nos vamos directamente a Hawái cogemos un avión y vamos a visitar la última casa de todas las que tengo ¿y qué gasta es? pues sí efectivamente es la primera de todas no es una caravana pero bueno es una choza con cucarachas nos acercamos y vais a ver ahí que es lo que guardo por cierto no os he comentado nada pero el beetle sonaba muy pero que muy bien mirad ahí la tenéis las cucarachas siempre me gusta enseñaroslas venga entramos al garaje y como os digo el beetle a pesar de que no corre nada sonaba muy bien tío era un coche que su sonido la verdad es que me gustaba muchísimo aquí tenemos el buggy que desbloqueamos en la zona número 2 de Ibiza encontrando sus chasis y es un coche que guardo aquí en Hawái porque en Hawái tenemos carreteras de montaña muy pero que muy guapas y considero que tiene más sentido que este coche esté guardado aquí que en Ibiza que si que es verdad que en Ibiza también tenemos carreteras de montaña muy guay pero aquí en Hawái tenemos más todavía en cuanto al interior pues bueno no puedo abrir puertas porque no se abre ninguna puerta tienes que quitar la redecilla y entrar por aquí arriba no es excesivamente cómodo para el día a día y bueno me he montado por dos razones la primera razón es para que lo veáis y la segunda razón es para que dejéis like uy pero eso como que dejemos like o sea que cojones dices yo si quieres te dejo like pero no tiene sentido no le hacía falta que te montaras aquí si 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 es que vais a dar like en el momento que escuchéis esto el mejor claxon del test drive on limited 2 aquí lo tenéis en este buggy v8 categoría v2 al igual que el stratos o sea que es un coche que nunca vais a utilizar y luego para terminar tenemos este lotus ebora como veis pone solar crown esto quiere decir que es un premio no recuerdo exactamente este premio cuando lo desbloqueabas pero si que os puedo comentar que es un coche que está bugueado literalmente está bugueado porque cuando estás jugando y bueno dando por hecho que estás jugando en manual metes primera segunda tercera cuarta quinta y sexta en un coche normal pues bueno aquí tienes que hacer primera y sexta es decir la tercera y la cuarta van al revés ya os digo es un bug que tiene el lotus ebora independientemente de que sea de la solar crown o no así que nada este es el último coche y con esto ya habéis visto todo el material que tengo ahora mismo en mi partida original de test drive on limited 2 así que más o menos ya os podéis imaginar que es lo que vamos a tener cuando nos pasemos este juego en el canal supongo que ha sido un vídeo quizá para algunos más aburrido de ver ya que no ha habido acción no hemos hecho carreras no hemos hecho nada de eso luego por otro lado pues bueno entiendo que a otra gente le habrá gustado porque al final a todo el mundo nos gusta cotillear los garajes ajenos y ver la gente que tiene entonces pues bueno yo os he abierto las puertas de mis casas habéis visto todo lo que guardo y tras esto puedo decir que estamos preparados para traer la serie de test drive on limited 2 al canal próximamente y poco más por mi parte sin más espero que os haya molado este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós y ver Gracias.